Bueno, yo comencé con la empresa desde diciembre del año pasado, ya casi cumplo un año y la oportunidad laboral ha sido demasiado buena porque, bueno, he tenido la oportunidad de crecer mucho, aprender demasiado y ha sido una experiencia demasiado buena. Hay un ambiente laboral óptimo y entonces estamos, la verdad, todos muy contentos de la opción que tenemos acá. Y otra opción es que, bueno, hemos estado trabajando desde casa, tenemos modalidades de casa o en la oficina, como queramos hacerlo. Bueno, entonces ha sido una opción muy buena para, bueno, tener también un estilo de vida más tranquilo y cerca de casa tener el trabajo y, verdad, no tener que irse, qué sé yo, para San José, qué sé yo, otras opciones. Yo no creí que me fueran a dar la oportunidad porque realmente más bien había muchos despidos, a la gente la mandaban para la casa y aún así me contrataron, me dieron la oportunidad de empezar, me dieron un entrenamiento y tuve todas las oportunidades de aprender, inclusive trabajadas de la casa. Al menos aquí en Helm es lo número uno que tenemos que hacer, tenemos que aprender inglés porque sin inglés no nos van a dar tanta oportunidad. Con inglés ya vamos a poder aprender casi todas las tareas que tenemos que ver con tecnología, etc. Entonces nunca es tarde, siempre podemos empezar a aprender, así sea ya cuando tengamos la edad que sea, para que nos abran más las puertas de cualquier otra oferta. Ellos son dos generaleños de los 70 colaboradores que tiene la compañía de tecnología global y análisis de datos de firma estadounidense que amplía sus operaciones en Costa Rica, tras anunciar una inversión de 3.5 millones de dólares que permitirá la construcción de un nuevo edificio en San Isidro de El General. Con esta ampliación de sus instalaciones, la compañía tiene como objetivo acceder a talento local en tecnología de la información para brindar soporte de gestión empresarial a sus clientes en Estados Unidos, Canadá y Europa. La intención es contratar al 2023 150 personas. Nuestra operación en Pérez de Ledón representa alrededor de un 15% del recurso humano de la empresa a nivel mundial. Nos enfocamos en dar soporte de recursos humanos a nuestro equipo de inteligencia artificial y desarrollo de producto. Le brindamos asistencia a nuestros clientes en inteligencia de negocios. Actualmente contamos con 70 colaboradores. Cuando iniciamos pensábamos contratar 30 empleados, pero vimos el buen talento de la zona y vimos a buenos estudiantes universitarios a quienes podíamos entrenar en tecnología para apoyar a los mercados que atendemos. Ahora proyectamos llegar a un total de 150 personas para el próximo año. Las interesadas en trabajar en esta empresa deben contar con los siguientes requisitos básicos. Amplio dominio del idioma inglés, excelentes habilidades en comunicación, bachillerato de secundaria, experiencia en servicio al cliente y para algunos puestos también, entrenamiento o formación en tecnologías de la información. Muy contentos, dos años que tiene GELM en nuestro cantón, dos años de generar empleo acá y muy contentos porque debemos muchos muchachos acá y el plan de expansión que tiene la empresa en el cantón también nos alegra muchísimo. Y esto aunado a algunos esfuerzos que también estamos haciendo para el próximo año de integrar con CINDE algunas otras iniciativas, nos emociona mucho porque el trabajo nuestro Carmen es para esta gente, para los jóvenes, para los niños que uno ve jugando ahí en los recreos ahora que ya se abrieron un poco los centros educativos y muy 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 contentos y don Raminder que es una gran persona y que apostó su primera oficina en Latinoamérica, en nuestro país y en nuestro cantón. Los interesados pueden enviar su hoja de vida en inglés al correo electrónico durante esta actividad se contó con la presencia de diferentes autoridades, entre ellas la primera dama de la república, Claudia Dobles.